Se encuentra con nosotros esta mañana y agradezco, nos acompañe la titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, SIDUE, Asterte Corro. Ruiz, bienvenida, ¿cómo está? Hola Karina, muy buenos días. Gracias por la invitación, ahora sí que somos clientes frecuentes, me da mucho gusto que nos recibas constantemente aquí en este espacio y pues a tus órdenes. Muchas gracias, tenemos algunos temas, pero bueno, la vez pasada hablamos sobre semaforización, la verdad nos fue súper bien porque comprendimos más cómo funciona, muchos reportes, tenemos pendiente el tema de altos y topes, más adelante lo vamos a tener y ahorita vamos a hablar sobre las obras pendientes, por lo menos yo ya vi, ya se pintaron algunas vialidades, lo que nos anda ahí debiendo, SIDUE, es todavía la reforma, ¿verdad? Todavía traemos problemas con la reforma. A ver, ¿qué tenemos? ¿Cómo vamos? A ver. Fíjate que lamentablemente la lluviecita que nos cayó la última vez, que fue de un solo día, nos vino a afectar mucho, fíjate que se nos inundaron mucho en el tema de las zanjas y este material que tenemos en este sector, en varios sectores de la ciudad, pero sobre todo aquí en la reforma, pues ahora sí que nos vino a complicar un poquito la vida. Es un material muy difícil de secar, es arcilla y es muy complicado el poder quitarle la humedad a este material, entonces, pues tuvimos que echar mano ahí de muchas cosas, de cuestiones de ingeniería para poder solucionar este problema, pero ya, Karina, ahora sí, prometido es deuda el día viernes, el día sábado, para ser exactos, ya estaremos abriendo la vialidad en las últimas cuatro cuadras que nos hacen falta. Ya al 100% entonces. Ya al 100%, cabe destacar que la obra no está terminada todavía, o sea, vamos a terminar de colocar lo que viene siendo la pavimentación. Y no es contraproducente esto, abrirlas sin que esté todo terminado, ¿no? No, no, estamos bien porque esto nos ayuda a ver cómo se comporta las losas, cómo se comporta. A ver si aguanta. A ver cómo se comparte, se comparte, perdón, y este, bueno, y posterior a esto, ya una vez que se termine de colocar todo lo que es el pavimento, pues vendrán las reinvilaciones de las cajas, de los pozos y las pinturas sobre todo. A ver, entonces comprendo que se abrirá, ahorita hasta dónde vamos, en qué calle vamos. Llevamos hasta la Otona Almada, llevamos 17 cuadras abiertas ahorita, y nos faltan las últimas cuatro para ya llegar a la Mendoza. ¿Y eso es equivalente a cuántos metros? Estamos hablando de 1.6 kilómetros hasta la Otona Almada, y pues ahora sí que es 1.8 hasta la Mendoza. O sea, nos quedarían más o menos pendientes, ¿cuántos? Cuatro cuadras que estamos hablando de alrededor de 200 metros. 200 metros, ¿han sido los difíciles? Los difíciles, los complicados, ya los finales, ha sido ahí sí que nuestro dolor de cabeza, pero ya quedaron, ya estamos trabajando. En lo último, en esta semana, entre miércoles, jueves y viernes, están programados ya los tiros de la carpeta, del asfalto, y pues para el día sábado, a más tardar, estaremos bebiendo la circulación. Ok, entiendo que el compromiso era primero una fecha y luego otra, pero yo como usuario digo, no importa que tarden más, pero que quede bien. O sea, porque de pronto empezamos a presionar con la fecha, ¿no? Con los tiempos, sí. Y yo me imagino que pues obviamente hay una licitación, que es una empresa, que tiene que cumplir la empresa, que si no cumple tiene que haber responsabilidades de la empresa. Así es, hay algo que le llamamos nosotros que todos los contratos que tiene la coordinación son fianzas de vicios ocultos. Las fianzas, hay fianzas de cumplimiento, hay fianzas de anticipo, y hay fianzas de incumplimiento. Así es, este, y hay fianzas de vicios ocultos. Las fianzas que nosotros estamos manejando aquí en la coordinación son hasta por dos años, Karina, ¿eh? Cabe destacar. ¿Esto qué significa? Estamos ahorita en el mes de marzo. Sí. Este, estamos hablando que en dos años todavía tiene garantía esa obra. Ok. Sin costo alguno para el erario. Así es. Todo esto es costo de vicios ocultos, costos, detalles que se le puedan haber ido al constructor. Sí, que todos sabemos, en un proyecto, pues los proyectos difícilmente nos salen al 100%. Sí, claro, pero si incumple también tiene que haber sanciones o multa para la empresa. Todo en esta cuestión administrativa, ahora sí que estamos muy bien cubiertos. ¿Qué fecha tiene administrativamente hablando para terminar y entregar, por ejemplo? Pues ahora en marzo. Pero tiene que ser antes del 31. Claro. Pero entonces, si está entregando, pero no está completo, no está cumpliendo al 100%. No, no. El periodo de ejecución de la obra está dentro de todavía. Estamos dentro del proceso. Pero me dice que va a quedar pendiente algunas cosas. O sea, eso quedaría ya para abril y ya pasaría la fecha. La obra en sí, el proceso de toda la obra, estamos hablando de que tenía alrededor de 10 meses. Entonces, todo el proceso, todo lo que viene siendo el desarrollo de la obra está dentro de, entonces todavía lo que le va a quedar pendiente, sí va a brincar para abrir, pero estamos dentro de lo que viene siendo el periodo de ejecución de la obra. Y no puede, ¿entraría como una prórroga de la empresa? No, no, está dentro del proceso, dentro del periodo de ejecución de la obra. Entonces, yo voy a pasar por la reforma y me voy a ir hasta la Mendoza, voy a tener tránsito, pero voy a ver que no está terminada completamente. Así es, las pinturas tenemos que darle… O sea, no va a haber pintura, no va a haber… ¿qué otra cosa? La pintura tenemos que esperar de dos a tres semanas para que terminen de soltar los solventes que tiene la carpeta, todos los aceites, para poder pintar y para poder garantizar que la pintura va a durar más tiempo. Por eso es un periodo que tenemos que esperar. Y las renivelaciones de las cajas y de los pozos. Que es lo que hemos visto y que hemos explicado ya, que usted va a ver, ah, acaban de pavimentar y están tomando otra vez. Bueno, es el tema de estas tapas de drenaje y estos que yo nos he explicado controles, ¿no? Que son unas cajas cuadradas y los redondos. Así es, en esas cajas cuadradas son las cajas de válvula donde agua de hermosillo puede sectorizar. Si tiene fugas en un sector, ellos pueden cerrar por partes y no que todo el sector se quede sin agua. Entonces, esa es una parte que debemos de cuidar mucho. Ojo, todas las tuberías se cambiaron, todas las válvulas son nuevas. Entonces, hemos ayudado mucho y aportado a que agua de hermosillo tenga un mayor control en todos sus sectores. Otra de las quejas que teníamos, bueno, era, pues, hay escombro acumulado, tendrá que dejar limpio. También la empresa, decíamos, Servicios Públicos nos decía que sí han tenido algunos reportes y, bueno, que se iban a coordinar con ustedes porque sí tenían algunos reportes de algunos temas de escombro, de cosas que, por esta obra, que tendrá la empresa que también dejar limpio, ¿no? Sí, obviamente, como te digo, la obra no está terminada, estamos en el proceso de construcción, falta limpieza, falta, pues, ahora sí que esperar que todo se pueda terminar y culminar como lo traemos en el proyecto. Entonces, recalco, es una obra no terminada, estamos en un proceso. Ok, ¿qué va a pasar? ¿Los puentes de concreto hidráulico listos? Estaban, pues, ya, veíamos, los cruceros, perdón, ya están listos. Sí, los cruceros ya están listos, el crucero de la Gastón Madrid, el crucero de la Veracruz, de la Nayarit y, me falta otro, viene siendo el crucero de la Jaime Salcido. Ok, son tres, ¿verdad? Son cuatro. Son cuatro. Al final de la historia fueron cuatro. Ya están listos. Ok, hay un, bueno, pasando y ya de alguna manera va a haber como una, me imagino, pre-inauguración de la obra, me imagino que se va a hacer por parte del alcalde y dejando claro que están pendientes, he visto también algunas personas que se han dado la tarea a revisar y que consideran que no está al 100% la obra o que no se están usando los materiales. Entonces, he visto ingenieros civiles de alguna manera particulares que han hecho algunas críticas ahí en redes sociales. Si alguien estuviera inconforme con la obra o demás, como usted dice, ¿hay garantías? Claro que sí. Hay garantías de esta obra. Hay garantías. Repito, la obra no está terminada. Sí. Está en un proceso de construcción. Obviamente le pueden salir todos sus detalles y serán rehabilitados y serán reparados como corresponde, ¿no? Sí. Y la otra, la reforma necesita pavimento hasta el final de progreso. Sabemos que esta es una necesidad, bueno, el compromiso desde un principio fue pues hasta la Mendoza. ¿Qué pasará con la reforma? Fíjate que andamos buscando más recurso. Sabemos que se amplió el recurso del Repube. Cabe recalcar que este recurso de la reforma y también de los olivares son recursos del Repube. Bueno, la prórroga, se amplió la prórroga. La prórroga, ajá, para seguir ahora sí que con el tema de la regularización de los carros son tres meses más de la prórroga. Entonces, esperamos que en estos tres meses más se pueda recaudar más recurso. Pero sí sale bastante caro y también pues sabemos que tenemos muchas vialidades en muy, muy gran deterioro. Por ejemplo, también la olivares. Sí. La olivares, hablando desde Luis Encinas hasta el progreso, pues también. Ah, y no, el otro día pasé, oiga, por ahí, hace mucho que no pasaba. He caído, le voy a mandar la factura a Lupita. He caído no sé cuántos baches, pero por tu orden, ya sé, pero qué horrible. También hace falta una rehabilitación. Desde Luis Encinas a, ¿qué le digo? Al aborto más o menos está, bueno, yo sé que toda, pero hasta ahí yo llegué. No me fui a estar, no me dieron ganas. Qué cosa. Yo sí me estaba recordando al ayuntamiento. Entonces, qué más quisiéramos, Karina, ahora sí que tener mucho, mucho recurso para poder rehabilitar todas estas calles. Y no rehabilitarlas nada más por encima, sino rehabilitarlas completamente. Entonces, esperamos que, anímense, regularicen sus carros y esto es el fruto de lo que estamos haciendo. Bueno, voy a pasar a otro tema. Ay, alguien me mandó, oiga, cuatro minutos de audio, no creo poder escuchar, eh. Me pongan, me pongan la palabra clave, Sidúe, si usted quiere que comente algo. Vamos a pasar a otra de las obras porque también me llegaban el fin de semana. Oye, Karina, pregúntales a los de Sidúe y a Servicios Públicos. Entonces, qué onda, qué está pasando con este tema de la obra del Puente Desnivel. Porque el compromiso era respetar la flora, los árboles que están ahí. Y nos mandaban ahí fotografías, bueno, que comprometen realmente el cuidado de estos árboles que estaban ahí. Hay un compromiso entre Servicios Públicos y Sidúe para que así sea. Me llegaba el reporte este fin de semana. ¿Cómo vamos con esta obra? Y si en efecto, pues sí se está cuidando realmente el tema. Hay una asociación, ahorita le digo el nombre, que está haciendo o señalando esto. Sí, mira, qué bueno que tocas el tema, Karina. Estamos trabajando muy de la mano con el tema ambiental. Aquí se tiene el detalle de los árboles. Son árboles, pues, bastante grandes. Ya los has visto tú cuántos años pasando por ahí. Y pues ahora sí que tenemos que tener mucho cuidado con estos árboles. Vamos a hacer el tema del cuidado de ellos. La semana pasada ya tuvimos los primeros acercamientos con la empresa que va a cuidar estos árboles durante todo el proceso de construcción. Y pues ahora sí que vamos a… Hoy mismo tenemos reunión con la empresa para que esto no vuelva a suceder. Que se les den los cuidados pertinentes. Sí, ya vi la publicación. Caminantes del desierto, que son colaboradores de nosotros en este espacio y que es un espacio que tiene una sección especial y están señalando, bueno, aquí está, cómo se están lastimando desde sus raíces. Están trabajando demasiado cerca de ellos y pues que no se están cuidando. Es lo que señalan y nos pedían hacer, pues, alusión a este tema. Sí, el día de hoy tenemos una reunión ahí con la empresa y sobre todo con unos especialistas en el tema de árboles y con ellos nos vamos a estar apoyando mucho para que no tengan ningún problema, que no vayamos a tener ningún tema de que se vayan a secar, que esperemos y no, pero aún así vamos a estarlos cuidando. ¿A dónde se van a pasar? Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿Cómo va? ¿Se va a ampliar el área verde en ese sector? Ese era el compromiso en el proyecto. Así es. Ahí mismo se van a trasplantar estos árboles. Ok. ¿Qué otros pendientes tenemos? Yo aquí me están llegando varios. El puente desnivel de Lencinas pasará entre los árboles, Karina. Pregúntale. Sí, 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 se va a quedar la zona. Hay un proyecto que ya veíamos y que se iba a respetar. Por eso es la pregunta también de este colectivo Caminantes del Desierto. Por acá en las calles adaledañas del centro de gobierno, como la río Magallanes y Rosales, se están hechas pedacitos, surge, recarpeteo, pusieron parquímetros virtuales y pintaron sobre los hoyos. Ay, mándenos fotos. Por acá, buenos días. ¿Será que puedan terminar la pavimentación del Boulevard Lázaro Cárdenas de la López del Castillo al Solidaridad hasta el Quiroga? Gracias. Y luego, varios reportes en la aplicación de Hermosillo Gop sobre baches y los están cerrando, pero los baches siguen sin taparse. ¿Qué está pasando? Veíamos también que cayó un carro de paquetería el fin de semana en un socavoncito. Sí, es una fuga que se presentó ahí el fin de semana. Es una fuga que ya se va a atender por parte de Agua Hermosillo y ya nosotros haremos lo correspondiente, Karina. Y bueno, ¿qué obras quedan pendientes? Mira, obras pendientes, pues te platico. A ver, en resumen. Estamos trabajando en el paquete de cruceros. Por ejemplo, los cruceros de concreto, por ahí también haciendo un poquito de desastre de tráfico en la Reforma y Colosio. Como hemos tenido quejas sobre ese punto. Sobre la falta de señalización, sobre que sí, por qué todas las obras al mismo tiempo. Bueno, hemos tenido algo. Te voy a platicar una anécdota y no es chiste, es anécdota, en serio. En la obra de Olivares, Olivares entre Progreso y Luz Valencia, estaba bien señalizada la obra, completa. Ahí sí, no puedo quejarme de la empresa. Y de ninguna empresa, porque sí han cumplido con todos los requerimientos. Y en la noche nos robaron absolutamente todo, Karina. ¿Lo mismo pasó en el Colosio o no hubo desde un inicio? En la Reforma también nos robaron y hubo un poco más de tema de vandalismo ahí. Entonces, sí pedirle mucho a la ciudadanía, pues que nos ayude. Si ven a alguien que se está llevando algo del señalamiento de las obras, pues que nos avisen o que nos avisen o que le marquen al 911. O si ven alguna patrulla, pues por favor, ayúdenos con eso. Sí nos hemos topado con gente y sí nos ha ayudado mucho en el tema tránsito. ¿Pues de qué material es que se los roban, Olivares? Pues son láminas. Son láminas que son bastante atractivas para la gente, lo amante de lo ajeno. Entonces, iba un señor cargando el letrero y lo agarró una patrulla. Entonces, nos han pasado muchas, muchas cosas. Pero bueno, entre eso estamos trabajando con el tema de los cruceros. Entonces, andamos por allá en Agustín Gómez del Campo y Navojoa, muy requerido todavía. Allá al norponiente. Al norponiente. Este, ya estamos terminando el crucero más grande que traemos de este paquete, que es el Cholot y Zapata. Sí. Para acá, para el sur. También estamos trabajando en el Justo Sierra y Gómez Farías. La Reforma y Michel. Vamos a empezar ahora en Semana Santa. Irineo Michel. Irineo Michel, así es. Ahora en Semana Santa iniciamos estos trabajos. Vamos a aprovechar que la ciudad está un poco tranquila, Karina. De hecho, es de la época en donde está mucho más tranquila que cualquier época del año. Para realizar actividades como pintura. Nos entregaron el fin de semana, el viernes, nos entregaron una pintarrayas para pintura termoplástica que nunca había tenido el ayuntamiento, cabe recalcarlo. El personal está siendo capacitado en estos momentos. Entonces, vamos a aprovechar esta Semana Santa que la gente va a aprovechar para descansar y para salir de la ciudad, mucha de ella, pues para hacer actividades, continuar con el tema del bacheo, continuar con el tema del mantenimiento de la ciudad, pinturas y atacar cruceros que pues tenemos con mucho tráfico. Por ejemplo, el del Irineo Michel. Sí. Y también iniciaremos trabajos en el Colosio Reforma en sí, en el crucero, ¿no? Que de hecho, esto nos comentaba Tránsito, que ahora en días de Semana Santa también van a entrar como ya de este lado, ¿no? Así es. Y que van a aprovechar para que la gente lo tenga en cuenta porque se hace un embotellamiento en ese sector y que sí van a aprovechar estos días para ahí hacer algunas adecuaciones en el tránsito. Así es. Entonces, Semana Santa recomendamos mucho a la gente, pues, que descanse, que esté en su casa, que no se preocupe con el tráfico y pues también comentarles, pues vienen las temporadas de lluvia, Karina, y ya nos estamos preparando con el tema de la limpieza en los canales. No sé si por ahí te hayan llegado. ¿A usted le toca servicios públicos o les toca a los dos? A los dos. ¿Y se dividen, verdad? A los dos. Todo lo que viene siendo los canales abiertos de tierra, por así decirlo, los limpiamos a Sidúe. Todos los canales que son revestidos de concreto les toca servicios públicos. Por la maquinaria, supongo, ¿no? Así es. Por la maquinaria. Cocinas, cocinas de madera, recámaras, lavadoras, estufas, refrigeradores. No te imaginas, no es increíble lo que te topas en la limpieza de los canales. Lázaro Cárdenas, la gente nos decía. Ni cercano a Lázaro Cárdenas, yo creo, dejan de echar. Los vecinos nos platicaban que tenía más de 10 años, más de 10 años sin limpiarse ese canal. Entonces, lo estamos limpiando, Karina, y un día limpiando ahí, dando una supervisión. Enfrente de nosotros llega la gente y tira la basura al canal. Sí, ahí es donde se tienen que poner bien incisivos con el tema y bien fuertes con el tema de las multas, porque de verdad no hay material, maquinaria, ni personas que alcance para seguir limpiando, ni los basureros clandestinos. Si me permite, voy a leer algunas personas que me mandan comentarios. Bueno, pregúntale rehabilitación, mulevar, quiroga, entre prolongación, perimetral y Cárdenas. Mucho carro pasa por ahí, es necesario. También Margarita Maza de Juárez está hecha giras, nos dicen por acá. También, déjeme ver, póngame la palabra sidue. Ay, por acá en Mundo. Bueno, buenos días, ahorita que termine de escribir, me está poniendo por acá. Por acá nos dicen, ¿a poco ya se ha gastado en 340 mil millones? No, no fue lo que se dirigió a la reforma, me recuerda, son treinta y tanto. Fueron 33 millones de pesos entre la reforma, que estamos hablando del tramo de Luis Encinas a la Mendoza, y el otro tramo que también estamos trabajando con este mismo recurso, el Olivares, entre Progreso y Luz Valencia. Por acá, Karina, comentarles a los de sidue, porfa, que pasarán en la calle Vaqueros y Mineros, Colonia Y. Ahí pasa un arroyo y dos años, si no es que más, ya denunciamos vecinos que pasará. Compraron la casa que estaba ahí, tumbaron toda la construcción, árboles y aplanaron todo. Y es una lata cuando hay una fuga o llueve porque el agua queda estancada, ya está echado a perder el pavimento. Ojalá vinieran a checar, aparte están tirando basura y la queman ahí. Lo anotamos, le voy a poner la palabra sidue, porque a Lupita la tenemos muy consentida, ¿verdad, Lupita? Le mandamos todo en la Y. También por acá, en las Lomas del Sur, exactamente, la Glorieta está hecha a pedazos. Ah, sí he pasado por ahí, sí es cierto, también. Y bueno, son algunos de los reportes. Siempre nos preguntan, ¿hay algún teléfono? ¿Dónde poner reportes? Pues no hay celular, pero sí hay teléfono local. No, si tuvieran WhatsApp, les llueve, no habría manera. Mira, en todos los reportes de ustedes los atendemos ahí en el 072. También nos pueden mandar a Hermosillo GOP, Hermosillo GOP, o a las redes sociales de sidue, sidueillo en Facebook, en Twitter, sidue-hmo, y en Instagram, sidue-hermosillo. A ver, por acá, por último, calle Granados entre Yañez e Israel González de la Colonia Insurgentes. Es un oficio dirigido a usted, que se lo mandaron el día 15 de marzo. Y dice, nos dirigimos a usted nuevamente para solicitarle apoyo para que realicen una boca de tormenta, ya que cada vez en temporada de lluvia todos los vecinos nos vemos afectados con las inundaciones, deterioro de construcción, ropa, muebles y refrigeradores, etc. El 13 de mayo de 2022 hicimos la misma solicitud y todavía no tenemos respuesta, tal, tal, tal. Pues aquí está. Karina, sí, recordarle a la gente, ayúdenlos a no tirar basura en los arroyos. O sea, todo esto es un problema que le conlleva a alguien, alguna inundación, se le mete el agua. Sí, de verdad, es muy triste y lamentable encontrarnos tantas cosas en los arroyos que realmente no tienen razón de ser ahí. Viene la temporada de lluvia y pues sí, como les digo, no hay maquinaria que alcancen. Y bueno, pendientes entonces, la obra de la reforma estaría siendo pues terminada. Yo digo que entre comillas, pero bueno, vamos a darla por terminada y no sé qué porcentaje, ¿en qué porcentaje quedaría? 97, 98 por ciento. Como te digo, nos quedaría el tema de la pintura. En dos, tres semanas más estaríamos terminando. Entonces, este obra en proceso es una obra que no está terminada. Ya sabemos que tenemos detalles que arreglar todavía, entonces cabe recalcarlo, ¿no? Muchas gracias. Hicieron reparación en Otona Almada y Guillermo Arriola, Colonia Olivares, y la nomenclatura la dejaron tirada. Acá mando la fotografía. Muchas gracias, Campos Rubio. Gracias. No, gracias a ti. No hay tiempo que me alcance con ustedes. No, cuando gustes, ya sabes. Yo les puedo hacer un noticiero completo, ¿a poco no, Ernesto? Pero Ernesto ya me está mandando a la pausa, que porque tengo los económicos, así que voy a la pausa. Gracias, Carina. No, gracias, Carina. Tus órdenes y cuando gustes podemos volver el tiempo que sea necesario. Topes, pendientes, topes y el tema de los cuatro altos. Vamos a tocar ese tema. Gracias. Gracias.